Diga el nombre del padre y del hijo, la aceptas como esposa, si o no Aquí tienes la música que tú querías escuchar, con su DJ exclusivo DJ Luigi Cuando pienso, lindo sería verte a mi lado y al despertar Robarte un beso Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Cuando pensaba en mal, solo quería identificar el amor de una mujer y vivir de ese gran placer Soy un muchacho provinciano, me levanto bien temprano, para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar Piensa en ti, solo pienso en ti, desde que te tomo así, yo de ti me cantaré Que eres mi alma, que eres mi cielo, que eres mi vida, mi amor y te quiero Al control de las mezclas Don't leave, don't leave, don't leave, don't leave Morir, 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 si tú me lo llevas yo Tú eres bella como el sol, eres una llama ardiente, sé que puedes descubrir de paz, pecho mil En mis sueños vives tú, y no puedo yo Competir contigo en navegada, Cholín Cholín, Cholín Música Música Yo no comprendo por qué motivo, tú ya no quieres nada conmigo, y solamente con un amigo me quieres ver Música 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 Yo quiero sentirte, yo quiero decir que mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi vida mi amor alegra mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento, el sabor de arón, tu proponición, para ti Cielo azul, con tus dedos, ojos mediales, en tu linda boca, como olas en tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, con tus dedos, ojos mediales, en tu linda boca, como olas en tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cuando pienso, lindo sería verte a mi lado y al despertar, robarte un beso Solo quiero, acariciarte, tocarte un pelo y en un abrazo entregarte todo Solo, cuanto sufro, por no tenerte, por no besarte, ay como extraño Te necesito, estoy pidiendo, este es mi ruego para que vuelvas, para que olvides Estoy tan solo Pienso, 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 solo en ti 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 ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sabor! ¡Es el grupo guinda! ¡Ay, qué buena! ¡A mover el copito! ¡Para el norte de Argentina! ¡Con amor! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Muévelo! ¡Con sabor! Te quiero tanto en mi silencio Oigo un gemido que tu voz me reclama Vida, te quiero tanto Ven, que me muero si no estás Vida, te necesito Ven, que me muero si no estás Y todos a bailar Vida Este nuevo ritmo ¡Ripo! Ay, ya no quiero verme contigo No sabes cuánto es tu cariño No sé si soy feliz Lejos de ti Soy feliz Estando contigo Un día me amas Luego me olvidas Un día me amas Luego me olvidas No sé si soy feliz Lejos de ti Soy feliz Estando contigo Vienes 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 Soy un muchacho pronunciado Me levanto bien temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 a trabajar No tengo padre ni madre Ni perro que a mí me labre Solo tengo la esperanza Ay, 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 de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Donde todo es dinero, ya hay maldad Con la ayuda de Dios sé que triunaré Y junto a ti, mi amor, feliz seré Feliz seré Oh, oh, oh Feliz seré Oh, oh, oh Música Compañera de mil horas De llanto y tristezas De risas y amor Trabajando, oh, oh, oh Venimos un mundo Venciendo en segundos La envidia y el rencor La envidia y el rencor Y aquí estamos los dos Compañera de mil horas Compañera de mil horas Seca tu llanto Que los niños vean Que sigue tu encanto Música 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 Y este es el color de tu corazón Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú, juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me invito a querer Nunca más, nunca más De ti me podré olvidar Dale, dale, re, dale, dale, re No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Y ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Y ya no voy a verte jamás Maravilloso Arrepentido estoy Por traicionarte, amor Arrepentido estoy Herí tu corazón Una aventura fue Por eso te perdí Perdóname, perdóname Perdóname, mi amor Perdóname, 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 mi amor Porque tu amor Es para mí Es para mí Es para mí Mi vida entera Porque tu amor Es para mí Es para mí Es para mí Mi vida entera Dándome una oportunidad Dándome una oportunidad Dándome una oportunidad Arrepentido estoy Arrepentido estoy Arrepentido estoy Por traicionarte, amor Perdóname, 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 mi amor Música 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 Música